Ayer la conocí en la playa, yo te miraba tú reías Fue química en mi corazón Y ahora yo no puedo olvidar, esta sonrisa a mi me tiene loco Quiero conocerte más Regálame una cita, quiero conocerte más Dame una oportunidad, aunque sea solo un momento Yo te quiero confesar que te quiero conmigo Regálame una cita, quiero conocerte más Dame una oportunidad, aunque sea solo un momento Yo te quiero confesar que te quiero conmigo Es 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 que te quiero conmigo Aunque sea solacita Deja de mostrarte señorita Que yo soy para ti, tú para mi mamacita Estando junto, tú eres la dama y yo el vagabundo Nos vamos juntos y nos hundimos en un mar profundo Belleza, no puedo sacar de mi cabeza Si tú me ignoras a mí, eso me causa tristeza No, 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 yo no quiero olvidarte ni un segundo Y me hundo, lo que siento por ti es profundo No, 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 solo una cita Dime que sí, señorita Vamos a conversar y veremos No, 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 solo una cita Dime que sí, señorita Vamos a conversar y veremos Regalame una cita Quiero conocerte más Dame una oportunidad Aunque sea solo un momento Yo te quiero confesar Que te quiero conmigo Regalame una cita Quiero conocerte más Dame una oportunidad Aunque sea solo un momento Yo te quiero confesar Que te quiero conmigo Dime que si quiero contigo una cita ya Tu carita y tus ojitos me hacen volar Eres la inspiración perfecta y me haces soñar Cada segundo a tu lado se hace muy especial Oye, princesa No te saco de mi cabeza Te canto hoy en día lo que mi corazón expresa Y en este canto yo quiero una oportunidad Solo dime cuándo y vamos allá No, 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 solo una cita Dime que sí, señorita Vamos a conversar y veremos Yo, soprano De la fe Yo, barrio Regalame una cita Quiero conocerte más Solo una cita Dame una oportunidad Aunque sea solo un momento Yo te quiero confesar Que te quiero conmigo Regalame una cita Quiero conocerte más Dame una oportunidad Aunque sea solo un momento Yo te quiero confesar Que te quiero conmigo Chile Que te quiero conmigo Puerto Rico Que te quiero conmigo Que te quiero conmigo Que te quiero conmigo Solo una cita, nada más